¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien bienvenidos a mi canal Yo soy súper contenta porque sí Vuelven a ver mi bello rostro Arre No, yo estoy súper contenta porque Se que en los últimos videos Bueno, tenemos interrupciones El día de hoy Yo estoy súper contenta porque Se que en los últimos videos que estoy haciendo No estuvieron viendo mi bello rostro Obvio Es porque, bueno, como la verdad Tuve, sí, ustedes están diciendo Pues yo les tengo que decir Que, oh, bueno, Andrea Yo les dije hace un tiempo Que me voy a cambiar de cuarto Pues ya pasó, me cambió de cuarto Así que no van a tener Videos de cualquier cosa Yo los videos de Minecraft los estuve subiendo Porque como estaba todo Movido, todos los cuartos Yo no pude, no tuve tiempo Para acomodar un lugar Y poder grabar normalmente como siempre Pero el día de hoy les llegó un tip de belleza Y voy a estar viendo este cosito Que me lo acabo de comprar hace un rato Hace un rato Porque la verdad que los niños ya Como que yo los tengo muy bien Bueno, este pincelito es en realidad lo odio Porque, o sea, no importa Cuántas forzas hagas O sea, cuánto Cuánto solicito lo hagas Por más se le va a salir esta cosa Bueno, un peine Y otro peine Ahora queda para eso Y este que es más gordito Este me gusta Este necesito Bueno, vamos a empezar El primer paso Siempre como yo les digo Es ponernos una vincha En este caso Ya que estoy viendo Que no tengo ninguna vincha Ahora que no tengo ninguna vincha Si tenía como Como 40 la mía Bueno, me voy a poner esta negra Esta Magia, por favor Muy bien Muchas gracias Me quedó perfecta Ahora vamos a hacer más este coso acá Y vamos a empezar Si, ustedes estarán pensando Julieta, disculpenme Pero acá en el título Bueno, por acá Dice Maquillaje para Navidad Si, es que Me olvidé de decirles que Bueno, me olvidé que en el título Le voy a poner maquillaje para Navidad Y bueno Ya no es una sorpresa Arrui Bueno, empecemos con el maquillaje de Navidad Lo único que vamos a necesitar es Una brocha Dos pincelitos de distinto tamaño Tapa ojeras Un espejo Otra brocha pero más grande Sombras pero que tengan los mismos colores de Navidad Que serían Verde claro Rojo Y Un poquito de Blanco Y me olvidé Hola Y me olvidé de decirles labiales También van a necesitar Una Labial rojo O si ya tienen rojo Pueden O si no tenés rojo Y tenés el El Que es para ponerte brillito Fijate en un video que yo tengo Que solo te va a aparecer por el costado Que te enseño a hacer Te enseño a hacer Labiales de colores Pero solo con un labial O sea Si tenés un labial de un color Si tenés labial transparente Le podés poner Te podés hacer labial Y arriba sombra Y ya se te hace Del color De la sombra Y lo último Que necesitan Es Magia y amor Para hacer Este hermoso maquillaje Si Llevo casi 4 minutos hablando Y no empezamos Así que empecemos Empezamos poniéndonos Poniéndonos Esta Esta Supongan Esta que es más clarita El tono O sea Más clarito de mi piel Subí un poco la cámara Así está Así Puedo estar mejor Porque estoy sentada Y entonces Nos ponemos El tono Que les dije Que les acabo de decir Esto lo que hace Es que nos quede La piel Más suave Y les recomiendo Estas pinchas Las elásticas Para cuando se vayan A maquillar Ahora nos ponemos Tapa ojeras Ya terminé Y ahora Lo que vamos a hacer Es Ponernos Esta vez Tapa ojeras Acá Porque ya van a ver Para qué es Una vez que nos ponemos Los dos ojos Les digo Que va a ser mejor Que primero se pongan Una después en la otra Si no se les seca Vamos a agarrar Agarrar El pincelito Más pincelito que tengan En este caso Este es el mío Y van a ponerse Los colores de navidad Como ustedes quieran Yo me pinté La mitad del ojo De verde Claro Y ahora me voy a pintar De rojo Y Ahí está Chicos Quiero decirles Que este maquillaje Es de magia Porque Ustedes acá Normal me lo ven Verde Pero yo cuando cierro El ojo Miren lo que pasa Chicos Si escuchan unos rueditos Es que acá está Mi hermanita ¿Qué? Tomá Esperen que le voy a dar Algo Para que se entretenga Porque nunca Puede faltar La que me Interrumpa Tomá Anda con mamá Listo Ya tengo un minuto de paz Bueno Es mágico Porque Yo de este lado Tengo Abajo tengo verde Y arriba tengo rojo Y de este lado Abajo tengo rojo Y arriba tengo verde Entonces Después cuando lo cerraste Te das cuenta Que están los dos colores Ahora Vamos a ponernos Con Con este pincel Vamos a ponernos Blanco Y este No sé si lo vamos a usar Si Este creo que lo vamos a usar Ahora Usamos El tapa ojeras Para ponernos acá Y después de eso Nos pasamos El rojo Que queramos Yo tengo labial Pero como El labial que tengo Es muy muy Rojo oscuro No me gusta Así que voy a usar La sombra Miren O sea Miren mis labios Bueno Ahora Si me Me voy a poner El Ahí me trajo No Me voy a poner El 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 Rojo Que les dije Este rojito Me voy a poner Chicos Terminé Miren Mi hermoso Maquillaje Yo estoy Súper contenta Por haber Les enseñado Este hermoso Moquillaje Que pueden Usar Para navidad Para cuando abran Los regalos No sé Pero hablando De abrir los regalos Ustedes saben Que hay muchos chicos En situación de calle Y yo El otro día Fui a un A un concierto Y En donde había Un lugar Que se llamaba Fundación Pupi Y Y eran Comprar Estas pulseras Que Dicen Esperen que dice algo Que Está Dado vuelta Y dice Por una sonrisa Pupi Por Pupi Por no Por Por un niño O niña Que está En situación De calles Y la verdad Que a mi Me gustaría Que ustedes Pongan Busquen Por internet Fundación Pupi Y que compren Las pulsetas Porque con Con la plata Que ellos Ahorran Ayudan Para Ayudan A que Los chicos Tengan Sus regalos De la navidad Y aparte A que Conseguen Un hogar Y bueno Yo estoy Super contenta Por haberles Mostrado Este Este video Y les quiero decir Que si ustedes Se piensan Que yo los voy a dejar De vuelta Sin videos Cada día Pues no Porque viene Las vacaciones Yo no me Bueno capaz Que me voy Por la costa Pero No por la costa No Bueno no se donde me voy No me voy a ir No me voy a ir Ya Después de la navidad Así que no se donde me voy Así que va a estar Todo para ustedes Y olvídense Porque viene Storytime Vienen Maquillajes También viene Storytime Que me pasaron La vida real Y bueno Nada Les mando un besote Y nos vemos En el próximo video Bye